presencial. Hoy fue el primer día, vamos a ver cómo fue todo esto. Vamos a hablar allí con nuestra corresponsal, Beta Piqué. Beta, ¿cómo andás? Buenas noches para vos. ¿Qué tal? Buenas noches, ELEO. Bien, muy bien, Beta. Bueno, a ver, contanos cómo fue el primer día de clases presenciales allí en Italia. Bueno, te diría, como acabo de escribir en una nota, lo podemos resumir muy emotivo porque el primer día de clases es siempre el primer día de clases y sobre todo después de una pandemia que hizo que se suspendieran las clases durante seis meses, algo que nunca había pasado en Italia, ni siquiera durante la Guerra Mundial. Muy emotivo, muy raro porque, bueno, barbijos y alcohol en gel en voluntad y también, hay que decir, también caótico. Yo en este momento me encuentro a mis espaldas, pueden ver la bandera. Estoy frente a uno de los secundarios más importantes de Roma, el Liceo Visconti es el secundario más antiguo de Roma, antes era la curia generalicia de los jesuitas, por acá pasó Mateo Ricci, el misionero jesuita que estuvo en China y pasó hasta estuvo Galileo, Galilei, cuando, digamos, lo juzgaron en la Inquisición. Es uno de los más prestigiosos. Y, bueno, aquí ustedes me ven en esta plaza, que ahora les voy a mostrar, que es la plaza del Colegio Romano, que en este momento, por supuesto, está vacía. Es una plaza, estamos en el centro histórico de Roma. Bueno, aquí están en Italia prohibidos los asembramentos y las aglomeraciones. Fue un descontrol esta mañana, tanto la entrada como la salida de los alumnos. ¿Eso por qué, Beta? ¿No organizaron la vuelta de grupos en distintos horarios? ¿Todos entraron juntos? No, organizaron, pese a, justamente, como vos decís, hay cada, digamos, el gobierno aprobó un protocolo de seguridad y cada instituto hace, digamos, se organiza como puede. Este, imagínate, el más prestigioso de Roma, el más antiguo, se organizó, hay horarios escalonados, pero, de todos modos, fue un descontrol. Después, más allá de los horarios escalonados, algunos que entraron a las nueve. Esto también para tampoco presionar al transporte público, que de repente ve, no fueron, fueron en toda Italia, 13 regiones, 5,6 millones de alumnos, de repente, que se mueven, hicieron entradas escalonadas. Pero igual, es imposible que no haya, digamos, una aglomeración al principio, sobre todo primer día de clase. Entonces, otra cosa que también, otro protocolo fue el tema de que es solo un padre acompañar a los chicos. En este caso, siendo un secundario, el tema de los padres fue secundario, pero, es decir, que no hubo tanto para los alumnos de los cursos más adelantados, pero sí los que empezaban por primer año el secundario. Por otro lado, esto sería lo mínimo, la aglomeración en la entrada, por supuesto, todo el mundo con barbijos, pero los chicos contaban que fue un descontrol el tema de llegar a aulas, que, pese a que se sabía el tema del estanciamiento, no tenían los bancos. El gobierno ha comprado millones de bancos que aún no han llegado, y esta es una polémica muy fuerte. La oposición de centro-derecha al gobierno de Giuseppe Conte está criticando muchísimo esto de los bancos que todavía no llegaron. Incluso hubo un gobernador que tuiteó una foto impresionante de chicos de una escuela de Génova, arrodillados en el piso y utilizando sillas porque no habían llegado los bancos. Después, también, bueno, yo decía, este liceo Visconti, en todo caso, tuvieron suerte. En este liceo Visconti y en todas las escuelas se están organizando para obtener los espacios que no tienen, porque son todas escuelas, como verán, son palazzi antiguos, muchísimos en Roma, y no tienen espacios. Y, por ejemplo, veían este edificio, la policía que está acá enfrente de la escuela. Ellos organizaron, le van a ceder la hemeroteca al liceo, pero todavía no está listo. Después hay una sede de los jesuitas aquí a la vuelta que va a ceder un lugar donde normalmente es una cedería. Hay alumnos que han tenido plases directamente en parques, en el coliseo. Hay un acuerdo del coliseo con escuelas. ¿En el coliseo? ¿O sea, las clases en el coliseo? Clases en el coliseo, aprovechando justamente, bueno, el tema de esta ciudad que tiene lugares históricos. En realidad es un programa que hay desde hace tiempo en primarias y secundarias que se llama A Paseo con la Historia, de Paseo con la Historia, que los chicos salen. Pero, obviamente, con el tema de la pandemia, de que lo mejor es estar al aire libre, esto se ha potenciado. Hubo clases de otra escuela que directamente no entraron al aula esta mañana, sino que dieron a dar una vuelta con la maestra y con una persona especialmente, por supuesto, preparada para mostrar el barrio de Monti. Pero también ellos, debo decir, que tuvieron suerte porque también hubo otros institutos, no solo de aquí de Roma, sino también de otra ciudad del país que comenzaron y comenzaron de vuelta a la distancia, lo cual también es un problema. Betta, nos has dado un gran pantallazo, pero antes de despedirte, ¿me podés decir los números? ¿Tenés los números de hoy para que grafiquemos la cantidad de contagios y de muertos que hay hoy en Italia? Sí, hoy en Italia 14 muertos y 1.100 casos, nuevos casos, es decir, 1.100 contagios. Igual hubo menos testeo, porque este es el primer, siempre el domingo hay menos test. Entonces, en Italia, más allá de que las autoridades dicen que no hay la menor duda, y de hecho hoy mismo en algunos institutos ya hubo chicos que resultaron positivos y si hay un caso positivo se pone en cuarentena la clase. Es decir, todo el mundo sabe que va a haber contagios, que va a haber clases que van a tener que ponerse en cuarentena y volver a la didáctica a distancia, pero las autoridades insisten en que no va a volver a ver un cierre de la escuela como hubo en marzo pasado, que dura seis meses, que es algo que nunca ocurrió. Dicen que la situación está bajo control, que van a ser de todo, que este aumento de contagio no es preocupante porque de todos modos está siendo controlado que Italia está mucho mejor equipada que en marzo y que por lo tanto la cosa está bajo control. Todo esto, y lo último que te digo, mientras hoy la Organización Mundial de la Salud también dio un mensaje bastante alarmante porque dijo que lo peor no pasó y que en octubre y en noviembre la mortalidad en Europa va a volver a aumentar. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Y con esto para decirte que si bien aquí en Italia dicen que está todo bajo control, no pasa nada, la OMS dice que lo peor no pasó, hay que esperarse más muertes en octubre y noviembre próximo. Esto para pintarte un panorama de enorme incertidumbre aquí en Italia. Tal cual. Beta, un placer como siempre. Beso grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches para Beta, que está en Italia. Nosotros buenas tardes. Momento de las Noticias del Mundo con Juan Pizanotto. ¡Gracias!